Hombre, Doctor Negrete, necesito su ayuda. Caimán, contame que tenés. Tengo un yeyo, Doctor, pero terrible. Un patatús. Un soponcio, una vaina que esto. No jodas, Doctor. Ah, soponcio. ¿Y a qué me puedo tomar? Yo creo que eso se te quita con una acetaminopén. ¿Y pa' la casa? Mierda, hijo de puta, Doctor, tiene huevo en jopo.